Tenemos nuestras barras rojas y azules a un costado de nuestra alfombra y ahora buscaremos los signos con los cuales vamos a trabajar la suma. El signo más, más, observan, este signo se llama más y solo lo trabajamos con la suma. Y también buscaremos el signo igual, igual. Ahora vamos a buscar entre nuestras tarjetas un ejercicio de suma, el que ustedes quieran. Lo escogen, por ejemplo aquí, escogí este y lo voy a dejar aquí arriba. ¿Ya? Y vemos los mismos signos, más, igual. Ahora buscaremos la cantidad que nos pide esta suma. Vamos a buscar la barra del número uno. La buscamos y la vamos a dejar aquí, al inicio. Uno, más, más, ¿qué número es este? Dos. Y buscaremos la barra del número dos. Uno, dos. Y luego tenemos el signo igual, igual. Vamos a leer nuestra suma. Uno, más, dos, es igual. Como es una suma, nosotros vamos a contar todo lo que está aquí. Vamos a agregar. Uno, más, dos. Contemos. Uno, dos, tres. Tres. Contemos de nuevo. Uno, dos, tres. Ahora sí tenemos el resultado. ¿Dónde vamos a escribir el resultado? Después del signo igual. Escribiremos con nuestro, con nuestro marcador, el número tres. Tres. Uno, más, dos, es igual a tres. Leamoslo de nuevo. Uno, más, dos, es igual a tres. Perfecto. Buen trabajo. Como ya hemos terminado este ejercicio, lo vamos a guardar y sacaremos las barras que utilizamos hoy y la devolveremos a donde está el resto de las barras. Y el número que escribimos, lo vamos a guardar. ¡Excelente! Ahora sí podemos seguir haciendo otro ejercicio de suma. Veamos un nuevo ejemplo. Veamos este. Cinco más uno es igual. Vamos a sumar. Cinco. Busquemos la barra del número cinco. Cinco. Colocamos la barra número cinco. Cinco. Más. Más. Uno. Y buscamos la barra del número uno. 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 Es igual. Es igual. Y aquí escribiremos el resultado. Como es una suma, vamos a agregar. 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 Contaremos todas las barras que tenemos. Contemos todos juntos. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Contemos de nuevo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos a escribir con nuestro marcador el número seis. Tres. Excelente. Te veamos. Veamos. Nuestra suma. Cinco. Más. Uno. Es igual. a 6 5 más 1 es igual a 6 ¡Buen trabajo niños y niñas! Ahora que ya realizamos este ejercicio podemos cambiar y hacer otro regresamos las barras a su lugar y borramos lo que hemos escrito para poder utilizarlo nuevamente ¡Qué buen trabajo han realizado amigos y amigas! Quizás para algunos han aprendido hoy a sumar pero quizás para otros amigos hoy seguiremos reforzando lo que es la suma Los invito a que puedan repetir esta actividad junto a sus familias en la casa y le puedan enseñar a ellos a los papás o hermanos que estén en el hogar a cómo poder sumar con las barras rojas y azules Espero que disfruten esta lección y nos vemos en una próxima actividad ¡Que estén muy bien! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!